¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Sí, esta semana comenzamos con trabajos específicos que se están realizando en el hospital por pedido del director Bali. Se está llevando lo que es el desmalezado del predio y después, una vez que ese equipo termine ese trabajo, se va a continuar con lo que es la recolección de ramas y por ahí basura que esté dentro del predio, como para tener el predio bien limpio y ordenado, diríamos. Es un pedido que el doctor nos realizó específicamente. Esta mañana temprano, ya con un equipo reducido, siempre teniendo en cuenta la prevención que tenemos que llevar adelante por el virus que tenemos, se mandó un equipo a realizar ese trabajo y después, en otro horario, va a ir otro equipo que va a hacer la recolección de todo ese pasto que se cortó y otras ramas que también hay dentro del predio. A su vez, también se colocaron vallas para reordenar y guiar a las personas, como también se hicieron en otras áreas y en otros lugares, instituciones que por ahí necesitan cobrar o por ahí realizar alguna actividad y hay que hacer fila para que las personas mantengan una distancia por ahí y un orden prudencial. Se envió vallas, entonces de esa manera se puede encaminar a las personas a realizar las atenciones que tienen que hacer en diferentes áreas. Así que eso es otra de las cuestiones en las que el municipio colaboró con el hospital. Se van a estar realizando durante la semana trabajos de perfilado, siempre y cuando el tiempo nos permita. Aparentemente, según el pronóstico, esta semana vamos a contar con buenos días y bueno, vamos a estar trabajando en diferentes sectores con la motoniveladora. Desgraciadamente, por una cuestión de mecánica, tenemos una sola motoniveladora funcionando, pero bueno, vamos a ir de a poco llevando el orden, diríamos, en todo lo que respecta a las calles. La semana pasada se estuvo realizando un trabajo de perfilado y después, bueno, la lluvia por ahí nos entorpeció un poco las tareas, así que vamos a esperar que esta semana tengamos mejor clima y poder llegar a todos los lugares que los vecinos nos están solicitando y bueno, como siempre, con paciencia nos están esperando para llegar a esos sectores. Nosotros, en los días de lluvia, la semana pasada tuvimos varios días y por eso el servicio de recolección de residuos estuvo suspendido porque es muy complicado, primero, que rompemos las calles que tenemos y segundo, no tenemos el camino en condiciones para ir a descargar los camiones entonces de esa manera se suspende el servicio de recolección de residuos hasta tener mejor suelo para también nosotros mismos, desde la municipalidad, dar como ejemplo el tema de no romper las calles en las que se está trabajando. O sea, arreglamos las calles con la motoniveladora y después pasar con el camión sería, diríamos, pisarnos nosotros mismos y bueno, eso es algo que no queremos que pase por eso pedimos a la población la paciencia en lo que fue la recolección de residuos sabemos que hubo varios recorridos de la semana pasada que estuvieron suspendidos pero bueno, estamos reactivándolo nuevamente esta semana así también lo que es el trabajo de perfilado de las calles. Por el momento estamos trabajando pura y exclusivamente en lo que es perfilado hay arreglos puntuales que se tendrían que hacer, que sabemos que lo estuvimos charlando con mis vecinos pero eso lo vamos a ir programando para más adelante una vez que tengamos mejoradas la mayoría de las calles de Villángela como para poder trabajar puntualmente en los lugares que necesitan por ahí relleno necesitan un trabajo mucho más fino, diríamos así que de esta manera lo que estamos queriendo es simplemente hacer el trabajo de perfilado para que haya una mejora en todas las calles de la ciudad esta temporada de cuarentena a todos nos está tocando en la casa y por ahí aprovechamos a hacer muchas cosas que por ahí no podemos hacer en otra época y bueno, lo que estamos viendo es que los vecinos sacan las ramas y bueno, se complica mucho para hacer la recolección porque mucho de ese trabajo lo hacemos con personal y bueno, no podemos disponer del personal porque también tienen que realizar la cuarentena así que pedimos también paciencia en ese aspecto sabemos que estamos entrando en la temporada de poda y que es necesario pero va a ser algo que superada esta época vamos a ver qué es lo que pasa a nivel nacional después de la Semana Santa qué es lo que dispone la Nación vamos a ir coordinando los trabajos para ir haciendo dicha recolección y entonces también incluso la motoniveladora y otros trabajos se pueden ir realizando de mejor manera sabemos que poner una rama, depositar la rama en la vía pública es para que los otros vecinos ya hagan lo mismo y eso se termina convirtiendo en un basural a cielo abierto y no es lo que queremos o sea, entre todos tenemos que ir cuidando un poco la ciudad y esta situación nos toma por sorpresa a todos y bueno, por ahí es muy complicado coordinar los trabajos teniendo en cuenta la situación de salud que se está viviendo ¡Gracias! ¡Gracias!